Fue así, Fue así moró muy, que yo nací acá en una orión de tripudio en la mierda y así. Fue así, Fue así. Música 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 ¿Por qué me ha dado el maldito? ¿Por qué me ha dado el maldito? ¡Pero, Ana! ¡Pero, per... ¡Muy bien! Me ha dejado de hablar. ¿Para usted algo más? ¡Veándose, Constanti! ¡Y es un buen trabajo en nuestra situación! ¡Ahora, pero sí! ¡Tiene que lo agradezco! ¡Y a' n' pecado, el manquefummen. ¡Eso es una seguridad para aportar! ¿Fuera lo que yo sos? ¡Chau! No te lo que digas. ¡Tú cosas que llenare. Tío, ¿esta qué me comento? ¡Quieres que has fl�. ¡A la verdad! ¡La verdad! ¡No te pide un poco aérea! ¿Cambio lo que significa? ¡Se debe de lo que estáis solo! ¡Si, nos cuestao! ¡Eso, si te ocasiona! ¡Eso... ¡Eso, no te lo has logrado con! ¡Eso, no te lo has logrado! ¡Eso, me la atracias! ¡Está bien, ya me llego! Creo que tengo que ver. Me gustaría preguntar algo más. Escucho. Me he un amigo. ¿Lo sé? ¿Lo podemos poner en cuenta? ¿Lo sé? ¿Lo sé? ¿Lo sé? ¿Lo sé? ¿Lo sé? ¿Y tú? ¿Lo sé? Me lo sé. Me lo sé. Me lo sé. ¡Puuta lía! ¿Lo sé? Me lo sé. ¿Pueba usted algún modo? Me lo sé. Me lo sé. ¿Lo sé? ¿Lo sé? ¿Las panas? ¿Lo sé? ¿Lo sé. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. ¿Aquí ven, Peno? Me ha puisque, por siempre. ¿De qué hacer? Me sentí al maravano que me gustara. Me he, me he. No, antes de entrar aqui. Nosotros sacamos el maravano que no se a quede. Bueno, el maravano de estar preparada. ¿Aquí el maravano que me está perdido? ¿Por qué te olvidaste? No sé si lo sé. Los hombres que los sé. Lo sé si lo sé si lo sé. Es un poco más. ¿No tenemos el nombre? ¿Las leyes? 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 Si lo tenemos, ¿Las leyes? 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 ¿Las leyes que había sido liftsémos? ¿Las leyes? ¿No hablaba más Anne afraid? Mae semi y una conversión. Pensé que... ¿Sabes cómo pensé? ¿Qué me parece? ¿Puedo saber? ¿Qué es lo que cada uno tiene que hacer? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo... ¿Puedo verlo? ¡Vamos! ¡Verdad! 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 ¿Dónde te hablo? ¡Lale! ¿Crees? ¡Muy eso, no lo sé! ¿Dónde te hablo sientes? ¿Pero se una alguna conversación que tiene que decirte el que me he pensado o que te ayudas? ¿Que no lo sé? No te necesito hacer una operación ¿de dónde haría un trabajo? ¿Que es que te le haría? ¡Muy eso! ¡естante interferir en relación! ¡Era que me veo a él! ¡Feliz lo que traigo! ¿Puedo decirle algo como lo sabes? No, no me lo diré. ¿Puedo decirle ahora? ¿Puedo decirle a... ¿Puedo decirle otra vez? Yo creo que es la hora de decirle la historia. ¿Puedo decirle? La noche. ¿ Espé出 ¿Puedo decirle otra vez,Artira? ¿Quieres que lavaría, Prim원izia? ¿Puedo decirle otra vez para construir una camarita? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Y si eres maestro! ¿Cómo se puede pasar con el hogar? ¡Lla de la cara! ¡No se puede pasar! ¡Que hora es bien! ¡Muchas gracias! ¡Lenísima! ¡Lenísima! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Sus pita, los miembros! ¡Tres la mirada! ¡Gracias! ¿No me dices? ¡Evvas, Te Anastasia, ese día! ¡Evvas, ¿tás? Sí, pero a mañana voy a trazarme y verlo, ¿a que te doyte a bambi? ¿Cos el Rihaya? ¡No, no! ¡Evvas, te has trabajado en el marco! ¡Evvas, te has hecho! ¡Evvas, te has hecho el barco! 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 ¡¿Cuándo te has hecho el barco!? ¡Evvas, te has hecho el barco! La ag empezamos igual a 민 respetas Quijussas Quijussas ¿Te lo mostraré a nuestro've road? ¡Sí, connections нет! ¡¿Debería! ¡ бу ¿Busy a viaje a gasa? Me voy cómo dice que es un gran lugar. Me . Vale, me parece mucho. Крас worden de viverem. Sí. Es muy bueno... ¡Gracias! Toma la bestia la segunda. ¿Quién te va a dar el maldito haramandú? ¿Quién te va a dar el maldito? ¿Quién te va a dar el maldito haramandú? ¿Quién te va a dar el maldito haramandú? ¿Quién te va a dar el maldito? ¿Quién te va a dar el maldito haramandú? ¿Quién te va a dar el maldito haramandú? ¿Quién te va a dar el maldito haramandú? Estati, goodle. Oh, estoy en su務me su vez. ¿Cuándo vas, mi amor? ¿Cuándo vas, mi amor? ¡No te vas. ¿Por qué vas, mi amor? ¡No nos trajes para todo! ¡No te trajes para un café! ¡No nos trajes para todo! Estati, ¿no es verdad algo? ¡No me追je a buscar! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesias La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Anazastía! No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias miscometras! ¡Gracias! Gracias. Si me sé, no hay nada, con una acción. Y como en la parte, pude la pude y se despejar. Así como te la lees, el trambucino debe de ser para que te despejar. Si te lo traes y se despejar, podemos que te despejar y se despejar. No te lo traes. Lo que podemos hacer es lo mejor. ¿Y si no lo traes? Entonces, se descansemos y se descansemos para las buenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!